La comunicación comunitaria que contrarresta un poquito el desbalance informativo enorme que existe en este país y que esperábamos algún día equilibrar no solo en los sociales, en los comunes, sino también en los comunicadores. ¿Cómo irán? Estamos en el Club Pedro Molina, de Pedro Molina, Guaymallén, Mendoza. Propiciando una actividad, una charla que está convocando a clubes de barrio, clubes en general, centros culturales, centros de jubilados, una charla sobre la gestión de estas organizaciones populares en épocas en que el escenario no las favorece demasiado, sino más bien las complica. La función de Credit Coop como banco y como organización social es difundir educación cooperativa para que las organizaciones apliquen estas estrategias cooperativistas para darle una respuesta al sistema económico social actual y al mismo tiempo propiciar un modelo distinto que mejore la actual realidad. Esta es una de las tareas que estamos emprendiendo, junto con otras de visitas a escuelas para favorecer la educación cooperativa. O sea, hoy, por ejemplo, los que estamos en el deporte, tenemos un problema de base que es la comida. Hola, buenas tardes. Formo parte del Centro Cultural de la Cooperación, donde hay grupos de investigación en distintas temáticas y en este caso vine a contar algunas experiencias de organización colectiva, de colectivos que se identifican dentro de la cultura independiente y otros dentro de la cultura comunitaria, que me parecen muy importantes de que sean visibilizados y de que se conozcan en otros territorios también. Estos casos en general son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que en este momento, en esta coyuntura, la importancia de generar redes territoriales y temáticas afines a nuestros objetivos. La idea de generar otros mundos con otros valores. La esperanza que se genera en este tipo de actividades y la renovación, digamos, de ciertas trabas que se nos fueron generando en términos más de lo que generan las instituciones tradicionales. Creo que tenemos que aprender a defender de forma colectiva estos lugares y también inspirarnos en legislaciones y experiencias internacionales que han logrado darle estabilidad y salir de una situación de emergencia permanente. Así que bueno, he venido a compartir acá con distintos clubes de la zona. Esperamos que pueda salir alguna red, alguna colectiva de este encuentro. Muchas gracias. Estamos con mucha problemática con la situación actual y bueno, hemos sido invitados acá por el Banco Crédico a esta charla y venimos con la expectativa de fortalecer el grupo, digamos, adquirir experiencia en el grupo del manejo del club y poder estar a la altura ante la situación de llevar adelante nuestro trabajo. Yo en mi caso puntual, el mío, hace tres años que hemos estado luchando porque el municipio acepte que la biblioteca no es un comercio, que es un bien cultural. Estamos en una reunión en este momento donde distintas entidades culturales estamos debatiendo cuáles son los pros y los contras de la situación que se vive en estos lugares, donde la gente trabaja a Don Oren, donde la gente pone toda su voluntad, todas sus ganas, todo su esfuerzo y no hay un verdadero reconocimiento a los bienes culturales que se defienden y a los bienes comunitarios que se defienden adentro de una biblioteca. Tenemos que decir que muchas de las cosas con las que contamos nosotros dentro de la biblioteca ha sido por buena voluntad de este banco cooperativo que defiende la postura de que el banco no solo es comercial, sino también es una entidad que socialmente tiene que comprometerse con el medio en donde desarrolla su accionar.